Hace mucho que no escribo por ti Mi reina ya no me lamento Entendí que es perdida de tiempo Escapando todos los recuerdos Buscando una señal solo pa' verte Y ni siquiera puedo yo tenerte Y miento si te digo que yo a ti ya no te quiero Y sé que miento si te digo que por ti no siento celos Recuerdo la vez que llegaste O que te hacía un desastre Con mi corazón rápido entraste Más que un beso y la no me robaste Ahora no me pidas que te ames Si ya no supiste valorarme De mi cora no tienes la llave Hace tiempo no la tiene nadie Te juro mamita todo está normal No me va tan mal Sé que tienes a otro que está en mi lugar Pero me da igual Porfa ya no me son saques Baby a mi ya no me llames No quiero prender algo que ella pagó Y menos se me hizo mucho daño Aún sigo viendo las horas Y el tiempo no perdona Y el tiempo no perdona Eres la chica que sabe a miel Si me besas mami me voy a perder Si fuera por sentimiento Ven aquí que te lo cuento No estaba en mi consentimiento Te pido perdón mami lo siento Hace mucho que no escribo por ti Mi reina ya no me lamento Entendí que es perdida de tiempo Escapando de todos los recuerdos Buscando una señal solo pa' verte Y ni siquiera puedo yo tenerte Y miento Si te digo que yo a ti ya no te quiero Y sé que miento Si te digo que por ti no siento celos Ahora me pone contento Por tocar y tener tu cuerpo Sé que te gusta el violento Tenerme encima y sentirme dentro Sé que es perdida de tiempo Pero tal vez no será el momento Ahora me quedo buscando señal Y al parecer no la encuentro Buscando una señal para amarte El corazón mami tú me robaste Si tan solo entendiera el arte Un corazón podría yo pintarte Mami ven a mi Que te quiero hacer venir Solo tú encima de mi Y tú me haces ser feliz Hace mucho que no escribo por ti Mi reina ya no me lamento Entendí que es perdida de tiempo Escapando de todos los recuerdos Buscando una señal solo pa' verte Y ni siquiera puedo yo tenerte Y miento Si te digo que yo a ti ya no te quiero Y sé que miento Si te digo que por ti no siento celos